Las comunidades de Puerto Wilches protestan contra reunión del Ministerio de Minas y Ecopetrol sobre los pilotos del fracking que profundiza la conflictividad socioambiental y va en contravía de las disposiciones del nuevo gobierno que ha dicho que no habrá fracking en Colombia. De igual forma, manifiestan bloqueando la vía para los vehículos contratistas de Ecopetrol frente a las instalaciones de la Isla 6, vía a Curumutas en Puerto Wilches. La protesta se da por parte de varios campesinos de la vereda Santa Teresa exigiendo a la empresa Ecopetrol, pavimentación de vías, alcantarillado, agua potable y en sí mejores condiciones de vida. En el lugar hizo presencia la Policía Nacional con el fin de garantizar la seguridad y el derecho a la protesta.